Y lo vi clarito, ya lo vi otra vez, a ver si se alcanza a ver, no me da miedo ir, eso que se mira ahí, eso negro que se ve ahí, miren, ya se movió. Mauricio Dice Echeverriano se envió un video y una fotografía impresionantes, en un hospital de Ocoxingo, Chiapas, después de la rehabilitación de una zona de COVID donde murieron cientos de personas, desde entonces han ocurrido una serie de extraños eventos, igualmente en una de las ambulancias donde se transportaban los cuerpos de la pandemia, se ven figuras bastante aterradoras, vamos a ver estos impactantes documentos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te lo juro que se movió, te lo juro que se movió, yo lo grabé. Te lo juro Esta cosa se movió, esta cosa, esto, esto se movió, mira, si lo vi, te lo juro que lo vi, y no hay nada, te lo juro por Dios que es, te lo juro, se movió, a la madre, no vámonos, no vámonos, vámonos. Una chica subió a su cuenta de TikTok una anécdota paranormal bastante interesante, en donde en una misa de una boda de su familia una extraña mujer misteriosa aparece de un modo impactante. Vamos a conocer su historia. Les voy a contar la historia de esta fotografía. Y eso es que ella estuvo presente en toda la misa. Vean, esta es otra foto. Mi tía, la que tomó la foto, regresó al otro día a preguntar al padre o a las personas que suelen ayudar a la iglesia si conocían a esta mujer. Pero resulta que nadie la conocía y nunca la habían visto ahí. Vean sus manos, el tamaño de sus manos. Posteriormente de ese evento donde aparece esa extraña mujer, la chica se toma una foto y se refleja en el espejo unas manos siniestras que parece que la quieren agarrar. Y son muy parecidas a las manos de aquella anciana que se apareció en la iglesia. Vamos a ver lo que le sucedió. Relaciono la foto de la mano, justamente por las manos de la señora y esta, pero tal vez ya va muy a su gestión o no sé. Yo tengo una maña de tomarme fotografías de atrás para ver cómo se me ve la ropa o grabarme. Un amigo y una amiga pasaron por mí porque justamente íbamos a ver una película de terror al cine. Ya me estaban esperando abajo así que rápido agarré mi celular y me tomé las fotos para ver cómo se me veían. Tomé varias fotos, vi la primera y fue de, no puedo hacer más, vámonos. Yo normalmente esas fotos y videos así las borro, digo, ¿para qué quiero eso? Es que cuando fuimos a dejar a un amigo a su casa, empecé a borrar todas las fotografías y en una de las fotos sale una mano. Es este. No me alcanzó el tiempo del otro, pero aquí les muestro. No lo entiendo muy bien, así que no sé cuál poner para que se vea más completo, pero vean la mano. No lo entiendo muy bien, así que no sé cuál poner para que se vea más completo. Yo creo que estaba borrando las fotografías y me topé con esta. Todavía estábamos afuera de la casa de mi amigo. Yo dije, güey, vean esta foto. De verdad se me salieron las lágrimas. Llegué a mi casa, mi papá ya estaban acostados, era como las 12 de la noche. Y yo de, papás, vean por favor esta fotografía. Estaban todos impactados. Yo estaba sola arriba. No, o sea, de verdad no había ni nadie ahí conmigo. La mano ni siquiera tiene, tampoco así, dije, nada fue reflejo. Tiene como mi suéter o algo. Yo tengo suéter y la mano no tiene absolutamente nada. Y es lo doble, de verdad es lo doble de grande que la mía. Yo sé que esta todavía es un poquito más difícil de creer, pero les juro que es real. El simple hecho de que esté haciendo la misma pose o la misma forma que yo con la mano es lo que me causó más impacto. Como justamente sabía que a lo mejor no me iban a creer de la foto de la mano, dejé más fotografías de las que me tomé. Borré las demás, que de hecho mis amigos sí la llegaron a ver todas y que solamente en esas salía la mano. Juro que yo no me dejé llevarlo luego porque algo de fantasmas. Intenté buscarle como una lógica, los reflejos, todo, pero es que no. Ahí está la fotografía, si me quieren creer bien, yo sé que es real. De hecho mi papá llevó la fotografía a un padre impactado que estaba y le dijo que esa mano no era humana, o que lo dejó. Pero ya pasó hace seis años, ya lo único impactante en sí que tengo es de que por qué está haciendo justamente lo mismo que yo hago. Relacioné la foto de la mano con la de la señora por el color y el tamaño. Por eso después dije, a lo mejor ya es mucha sugestión, no tiene nada que ver. Ya lo separé. Pero simplemente ahí está la foto, ustedes analicen, piensen en lo que quieran pensar, ahí está. Y de hecho no quiero hablar mucho de eso porque sí me da miedo y no quiero traer eso. Así que eso es todo. Recientemente se hizo viral un video impactante. En una tienda de bodega horrera, un guardia de seguridad capta algo simplemente aterrador. Bueno, bueno, más bien, estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano. Son las 3.20 de la mañana, me tocó aquí guardia nocturna. Bodega horrera. Si se fijan está todo solo, pero ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de clientes. Y no sé por qué está todo solo, miren. Estoy solo aquí. Y no le voy a poner pausa ni nada. Para que ustedes mismos vean. ¿Cómo creen que estoy? No creo. Yo me miro normal ahorita, pero... Pues, ¿qué más puede hacer uno, no? Se miro... Allá por la entrada de clientes, hasta allá está atrás. Y... No hay nadie. Ya voy a asomarme y no... No hay nadie. Así lo voy a dejar a ver si... Pues, de pura... Chingadera se vuelve a ver, ¿no? No, ya no se va a ver nada. Ya no se va a ver nada porque... Lo que se mira acá de este lado... Es la pantalla que está prendida. Ahí arriba, esa. De ahí en más. Pues, estoy solo, les digo. Estaba todo solo ahorita. Solo, solo. Y ahorita vi algo allá. En la entrada de clientes. Hasta allá, hasta el último. Y lo vi clarito. Clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo de ir. A eso, eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren. Ya se movió. ¡Oh! Está caminando. Está caminando. De hecho, hasta que... No, no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona. Claro hasta que... Miren. Miren. No, 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 no. Vámonos. Y lo vi clarito. Clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo de ir. A eso, eso que se mira ahí. Ese, eso negro que se ve ahí. Miren. Ya se movió. ¡Oh! Miren.